Esta preciosa perrita que tenemos aquí se llama Kusatska, es una preciosa Pomsky y os queremos explicar al inicio su historia porque la hemos rescatado hace nada de un refugio de animales y queremos explicaros el por qué se ve que... ¡Uy! Estaba en el refugio porque nos explicaban que la habían rechazado y el motivo por el cual la han rechazado nos ha parecido sobre todo curioso porque al final es... ¿por qué es un perro negro? Bueno, vosotros diréis, ¿en serio? Pues sí, pues se ve que muchas personas tienen la superstición de que los animales negros o dan mala suerte o les tiene algún tipo de fobia y esto es lo que le ha pasado a esta preciosa perrita. Entonces, aprovechando que está con nosotros y que ya forma parte de nuestra familia, os queremos un poquito explicar las características de la raza Pomsky para que las conozcáis un poquito más. La primera característica de los Pomsky es saber de dónde sale este nombre, ¿no? Pues si sois un poquito avispados, ya habéis visto cómo está creado el nombre, es la mezcla entre un Pomeranian y un Husky. Es una raza relativamente nueva. Si os causa curiosidad saber la primera vez que se generó esta raza quién era la hembra, quién se había quedado embarazado, si el Husky o el Pomeranian, debéis saber que el que se ha quedado embarazado es el Husky, es decir, la hembra. Porque si os pegáis a pensar un poco, veréis que no podría ser de otra forma porque si no, claro, no podrían haber concebido los niños, ¿no? Entonces, ha sido creada esta raza con un macho Pomeranian y una Husky hembra. Y de aquí, Pomsky. Y hay otros que lo llaman Haskanian, que es la mezcla de estos dos nombres, pero al revés, es súper versátil esta raza. Como es una raza relativamente nueva, como os hemos dicho, aún están evolucionando, o sea, aún tenemos que ver cómo va a ser, por así decirlo, su físico definitivo, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que sí que os podemos enseñar de momento es que pueden llegar a pesar entre una media de 7 y 14 kilos. No sabemos que los Pomeranian son perros de raza pequeña y los Huskies son perros de raza mediana, por lo tanto, el Pomsky está entre medio de estos dos tamaños, ¿no? Luego, físicamente, os levantaré un poquito aquí a Kusachka, pobrecita que está durmiendo, para que veáis que es de estatura pequeña. Kusachka aún es un cachorro, tiene alrededor de unos 4 o 5 meses, ¿de acuerdo? Y entonces, como veis, tiene el pelo muy pomposo, es decir, tiene la estructura de un Pomeranian y la cabeza también la tiene redondeada, pero sin embargo, tiene la estructura ósea de un Husky, el morrito, lo veis que es alargado, y estos hojazos tan bonitos que tiene, que son de color azulado, que está durmiendo la pobre, pero ya lo veis que los tiene claritos, que es un rasgo característico de los Huskies. Siguiendo con las características físicas de los Pomsky, debéis saber que adaptan o suelen heredar los colores de los Huskies, no el más habitual, el Husky más habitual que todos conocéis es el negro, el color negro, con las típicas manchas de color blanco. En este caso, ella ha heredado todo el color negro, pero podéis ver rasgos en las patitas, o en las patitas delanteras o traseras, que tienen un poquito de blanco, lo que os decíamos, del Husky común. Luego, otro color muy significativo también de los Huskies es el tono café, el tostadito, con blanco, ¿no? Pues son los colores más típicos que suelen coger los Pomskies. Y por otro lado, si decimos, ¿qué característica cogen más de los Pomeranians? Pues podríamos decir que parece un cachorro eterno. Esta pequeña, cuando llegue a su edad adulta, se parecerá mucho a lo que es ahora. Parecerá un cachorrito pequeño, un animal muy, al final, muy mono, porque parece un peluchito, ¿no? Y no veremos que le cambie mucho la cara o que la vemos, como sí que lo podemos ver con otros perros, que se haga muy adulto en ese sentido. Siempre nos dará la sensación de que es un pequeño cachorrito. Ahora vamos a hablar un poco sobre su carácter, ¿no? Ahora que hemos pasado más lo físico, vamos a ver cuál es su comportamiento. La realidad es que es una ruleta rusa. No lo podemos saber con certeza, ¿no? Depende mucho del porcentaje genético que haya heredado, o bien del Husky o bien del Pomeranian, ¿no? Si llegamos a tener más porcentaje del Husky, veremos que es un perro mucho más sociable, muy familiar, pero que a su vez también es un perro más independiente, ¿no? Sabíamos de esta característica de los Huskies en un vídeo anterior que hicimos, que son como lobos, que son más independientes, y entonces esto es como sería nuestro Pomsky. Si por otro lado coge más la parte de Pomeranian, pues veremos que también es familiar, pero igual es un poco más territorial, ¿no? Tiene un poquito más de carácter, por así decirlo. Es muy importante en ambos casos que nosotros acostumbremos a nuestro cachorro a estar con otros perros desde pequeños. Primero, para que socialicen, se acostumbren a otros animales y no sean muy territoriales, y no sean muy estrictos y no tengan un mal comportamiento desde pequeños. Y segundo, y también es muy importante, es que independientemente de cómo hayan salido, estas dos razas son perros con carácter. Y esto significa que debemos de educarlos y tener mano firme, por así decirlo, que no tenemos que ser flexibles con su educación, porque lo tenemos que hacer desde pequeños para que aprendan bien. Esto es muy importante en ambos casos, independientemente de cómo sean, ¿no? Y en este caso, por si tenéis curiosidad, Kusatska nos ha salido más husky. Ella socializa con todo el mundo, está súper contenta, feliz, campando aquí por sus anchas y de repente te has despistado, ya no la ves, y resulta que está en su camita durmiendo porque le da igual todo y es súper independiente, ¿no? Tiene este punto y es muy sociable, con lo cual ella en este caso es más husky. Ahora vamos a hablar sobre los cuidados del Pomsky, ¿no? Lo primero y es un punto que vamos a repetir siempre en todos los vídeos porque nos parece prioritario y creemos que nuestra obligación es decírtero y es que tiene que seguir su cuadro veterinario, tienen que acudir regularmente, lo tienen que mirar y tienen que seguir sus vacunas, su desparasitación externa e interna y tiene que ir regularmente para que le vayan mirando y que esté todo correcto. Ese es el primer punto y muy importante. El segundo punto que tienes que tener en cuenta es que son perros que provienen de los huskies y de los pomeranias, al final son perros muy activos, entonces tenemos que darle esa actividad física que necesita, física y mental, ¿de acuerdo? Entonces lo que haremos es sacarlos durante 3-4 veces al día, como os vaya mejor a vosotros, pero en periodos de 30 minutos o incluso más, siempre mirando que el perro esté en buenas condiciones, que no se agote y que pueda seguir el ritmo del paseo. Y alternaremos el ejercicio físico, el poder correr, el poder jugar, con actividades un poco más mentales, ¿no? Como por ejemplo hacer que ejerciten el hocico, hacer juegos de comida para que vayan buscando y así hagan trabajar la mente. Esto lo alternaremos mucho y así propiciaremos que tengan un buen desarrollo, tanto físico como cognitivo. ¿Qué debe de comer un pomski? Pues bien, los pomski tienen también esta similitud con los huskies, de que tienen un estómago bastante sensible. ¿Por qué te decimos esto? Primero porque le tienes que dar un pienso de buena calidad, un pienso que tenga un alto nivel de proteínas de origen animal, es muy importante, como el que tenemos nosotros, ¿vale? Que tiene entre, para cachorros un 65% y para adultos un 60%. Tú puedes escoger la marca que más se adhiera o que más te guste, pero tienes que tener en cuenta esto y luego que tenga buenos ingredientes y de mucha calidad, ¿vale? Intenta coger que no tengan muchos cereales porque al final no es algo beneficioso para ellos. Y nosotros, y aquí viene mi recomendación, es que cuando crezcan, intentes darle un pienso grain free, sobre todo para esta raza, porque le va muy bien. Nosotros tenemos aquí el pienso de centurión, que es sin cereales, y es el que le daríamos, que además tiene salmón, y para estos perros que tienen el pelaje largo y tienes que darle un cuidado especial, pues le va muy bien el omega 3 y el omega 6 que tiene el salmón. Cuando son cachorros, a veces, independientemente del tamaño que sea la croqueta, a veces les cuesta comer porque están desarrollando los dientes. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Los humedecemos un poco con agua, podríamos hacer, o por ejemplo, lo podríamos mezclar con esto que tenemos aquí, que es una latita de comida húmeda, ¿vale? Que tiene dos proteínas, también siempre con ingredientes de origen de buena calidad y naturales, como hemos dicho antes, y se lo mezclamos un poco y así lo que hacemos es reblandecer el pienso y que lo puedan digerir mucho mejor. Además, no solo hacemos que lo puedan comer mucho mejor, sino que también lo que hacemos es darle un poco de variedad en su comida, que se diviertan, que no se aburran, ¿no? Y siempre, y siempre, y siempre, eso es muy importante, y también os lo repetimos en todos los vídeos, es que sigáis la ración diaria recomendada, porque así evitaréis que vuestros perros tengan sobrepeso o tengan una alimentación que no es la adecuada para ellos. Y también podéis consultar al veterinario, que ellos también nos darán unas pautas en caso de que vuestro perro tenga algún tipo de problema. Os vamos a hablar de dos cosas importantes. La primera es cómo debemos de cuidarle el pelo, que tiene así lo que hemos dicho, ¿no? Una heredación entre el pomeranian y el husky, que los dos son perros de pelo largo. ¿Qué debemos hacer? Os voy a sacar unas cositas que tengo por aquí, porque son unos elementos bastante curiosos para su cuidado diario. Lo primero que tenemos que tener claro es que al pomeranian y sobre todo a los perros de pelo largo, tenemos que cepillarlos todos los días, para retirar el exceso de pelo muerto y también para mirar si tienen algún tipo de bichito, de pulga o de algo que tengan en el pelaje. Y os voy a explicar estos tres elementos que tenemos aquí, todo lo que en otro vídeo os vamos a explicar más en profundidad cada elemento. El primero que tenemos aquí es un cepillo con las púas bastante juntas y larguitas. Este cepillo lo que nos sirve es precisamente para saber si tienen bichitos. ¿Por qué utilizamos un cepillo como este? Pues bien, los perros de pelo largo es bastante difícil oscultarlos, separarles el pelo, mirar si tienen algún tipo de pulga, ¿no? Porque tienen tanta mata de pelo que es muy difícil. Entonces con este tipo de cepillos nosotros les peinamos, como cuando las personas tenemos piojos, ¿no? Que utilizan también una herramienta similar a esta para sacar los bichitos, pues es lo mismo. Les peinamos con esto y si tienen alguna pulguita o algo, se nos quedará aquí en esta parte, ¿no? Y haremos talca. Así veis que es muy sencillo. Y este acto que veis de tirar, que no le hace daño al perro, es importante porque es aquí donde se van a quitar los bichitos, ¿vale? Y esto pasa también por la separación que tienen entre púa y púa, ya es totalmente normal y como veis está totalmente dormida y no le hace ningún daño. El siguiente elemento que te voy a enseñar es este, este de aquí, es un guante. En otras ocasiones ya os he enseñado un guante para poderlo lavar o para poderlo duchar, pero en este, si veis la diferencia entre otros que os he enseñado en otras ocasiones, tiene las púas largas. Podéis encontrar cepillos ordinarios, ¿no? Cepillos normales o podéis encontrar este tipo de cepillos. Y están muy bien porque esto simplemente metes así la mano, con lo cual es bastante cómodo y es simplemente una caricia. Y con la caricia nosotros le peinamos. Y este sería el cepillado diario, pero en lugar de hacerlo con un peine normal, lo haríamos con el guante. Y así también, si os fijáis, como al final es nuestra mano la que le está acariciando, no es algo rígido, es como si la estuviéramos acariciando y propiciamos un masaje. Y esto no solo es bueno para su pelo, sino también es bueno para que ella se acostumbre a que le toque, ¿no? Para cuando vaya al veterinario. Y por otro lado le propiciamos eso, un estado de relajación, que veis que ella está totalmente dormida porque al final es muy placentero para ellos. Y el tercer peine que os quería enseñar es este que tenemos aquí, que es un peine especial para sacarle el pelo muerto a nuestro perro. Como veis, nosotros lo cogemos, lo arrastraremos hacia aquí y lo que hacemos es retirarle el pelito. Y esto si lo hacéis de manera habitual, veréis que no tendréis esas típicas bolas de pelo por casa, ¿no? Además, sobre todo en este tipo de perros de pelo largo, Pomskis, Pomeranias, Huskis o otro tipo de perros, os irá muy bien porque cuando hacen la muda es bastante laborioso sacar todo el tipo de pelo que desprenden. Y como veis, y os lo enseño aquí de cerca, ya he retirado bastantes pelitos. A Kusatska la cepillamos todos los días y como veis aún así le retiramos pelito muerto. Por lo tanto, es muy importante hacer esta acción, como os decíamos, muy a menudo para retirarle el exceso de pelo. Ya hemos hablado del cuidado del pelaje, ¿no? Antes de seguir con otro cuidado muy importante, también tenemos que decir que los perros de pelo largo se tienen que bañar más a menudo, entre comillas, que los perros de pelo corto. ¿De acuerdo? Esto lo haremos a partir del mes más o menos, es decir, cada mes podemos proceder a bañarlos. Y sobre todo, la única recomendación que os podemos dar es que los perros que tienen el pelo largo, es muy beneficioso para ellos utilizar tipos de suavizantes para ellos, acondicionadores que sean específicos para perros, porque así les ayudará a tener también el pelaje más suave y poderlo cuidar mejor. Y pasando ya del tema del pelo, pasamos a un tema de higiene también, que es muy importante, que es la boca. Los Pomskis pueden heredar un problema que tienen los Pomeranians, que son problemas de placa dental, ¿no? Se les puede acumular. Entonces, para ello tenemos que acostumbrarles a lavarles los dientes desde que son pequeños. Para eso tenemos tres utensilios diferentes, que os lo enseño aquí mismo, son tres cepillos de dientes, pero para diferentes fases. Me los pongo aquí, como veis. El primero de aquí tiene las cerdas de silicona. ¿Por qué? Porque esto no es bien bien para lavarles, sino que es para que cuando sean pequeños y aún tienen los dientes de leche, les acostumbremos a que tengan algo en la boca. Entonces, esto solo es para estimular las encías, para hacer ver que le limpiamos bien los dientes y que se acostumbre a esa sensación. Una vez ellos han cambiado los dientes, pasaremos a este cepillo de aquí. Este sí que ya veis, que tiene las cerdas normales, las más comunes, y seguiremos con este cepillado, que ya estará acostumbrado, porque habremos utilizado el otro. Es muy importante. Y luego, por último, tenemos este cepillo largo. Las cerdas son exactamente iguales, simplemente que el cepillo es más largo. Veis que tiene dos cabezas para llegar igual a las zonas que son más difíciles. No está para la zona frontal, que es la más fácil, o los colmillos incluso, y esta que es más pequeñita para las partes también donde no lleguemos o más dificultosas. Estos cepillos los tenemos que incluir en su rutina diaria, diaria o semanal, según lo recomiende el veterinario, de cepillado dental. Otro aspecto importante que tenéis que saber sobre los Pomskis es sobre su educación, y es que son muy fáciles de entrenar, porque tienen esta inteligencia de ambos perros. Entonces, si tenemos constancia, que os lo hemos dicho antes, podéis llegar a conseguir grandes cosas con ellos. Tenéis que tener muy en cuenta, sobre todo en esta educación, porque normalmente también salimos a la calle para hacerles entrenamientos, que tienen la parte de los Huskies que no pueden soportar temperaturas extremas, sobre todo en el calor. Eso tenéis que tenerlo mucho en cuenta. Y este perro en concreto, y ya os sirve para todos los animales de pelo negro, tenéis que saber que los animales de pelo negro sufren muchísimo más la calor que otro tipo de animales, porque el negro absorbe el calor. Entonces, lo que haremos es incluso tener aún más precaución para evitar esas temperaturas extremas e intentar educarlo y activarlo en momentos donde ellos pueden hacer esa actividad física. Y nos gustaría acabar el vídeo no con un cuniconsejo, sino más bien con una anécdota para que veáis cómo es esta pequeña cachorrita, que ya os hemos dicho, que es pequeñita. La primera semana que estuvo por aquí, nosotras nos criamos eso, que era muy dócil y que estaba muy tranquilita y tal, hasta que la vimos con una paloma en la boca y la ingerió completa porque evidentemente no pudimos evitar que se la comiera si no lo hubiéramos hecho, pero para que veáis el instinto cazador que tienen. Además, cuando nosotros intentábamos ir detrás de ella para sacarle la presa de la boca, hacía exactamente lo mismo que hacen los cazadores, alejarse, gruñirnos, no en actitud peligrosa, porque te puedes acercar a ella y tocarla sin ningún problema, pero es esa actitud que decimos de cazador, que están innatos en ellos y más en este tipo de perros que tienen algo de huskies, pues ellos también lo tienen.